Buenos días a todos y a todas, gracias por venir aquí, a este acto de organización que es la mía y especialmente quiero dar las gracias a los compañeros de comisiones, compañeros de UGT, a los compañeros de Izquierda Unida de otras agrupaciones como los compañeros y compañeras de las gobernas, a los compañeros también de Izquierda Dependiente que están aquí acompañándonos y el motivo por el que yo estoy en la mesa no es porque vaya a aclarizar ninguna ponencia sino porque hemos pensado que después del acto estaría bien que si tenéis algunas preguntas, algunas inquietudes, cualquier cuestión que nos quisierais consultar, preguntar, debatir, criticar, lo hicierais y yo como responsable institucional de Izquierda Unida de Ayuntamiento pues quería estar presente pues si algunas de esas preguntas tenían que ver con el ejercicio de la responsabilidad en la institución y por eso por lo que se vea. Y ya os damos el paso a cargarme. Gracias. 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 Gracias.